¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ni sé tampoco qué ha pasado ¿Por qué todo lo que me gustaba ahora me disgusta? ¿Qué es lo que te disgusta? ¿A qué te refieres? Lo he estropeado todo por no analizarme a mí mismo Ahora me pregunto por qué Mick no me habló claro desde el principio O debió llevarme con angustes para hacerme creer que yo era mejor de lo que realmente soy Luego despiertas creyendo que eres algo y resulta que no eres nada Eres un fracasado